Recuerda usted aquel día Cuando niño enamorado Una deliciosa brisa Soplaba y nos refrescaba Corriamos por la playa Agarrados de la mano Y ya que el sol radiante Con sus rayos nos quemaba Y ya que el sol radiante Con sus rayos nos quemaba En la hermosa playa Recuerdo que te sentaste En tu bonita pierna Mi cabeza recoste Tú bajaste la cara Yo me levante al instante En tus hermosos labios Un beso yo te estampé En tus hermosos labios Un beso yo te estampé Ahora estoy en mi cuarto Pumándome un cigarrillo Nostálgico me encuentro Recordando aquel amor Recuerdo de un romance Que tú y yo vivimos Que tú y yo vivimos Contigo allí quedaron El mar, la arena y el sol 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 De preciosos colores Un collarcito me diste Las otras fueron testigos Que en Benicio me encontré Con tus suavecitas manos En el cuello lo pusiste Y entre el sol y la arena Nuevamente te besé Y entre el sol y la arena Nuevamente te besé Ahora estoy en mi cuarto Pumándome un cigarrillo Nostálgico me encuentro Recordando aquel amor Ahora estoy en mi cuarto Pumándome un cigarrillo Nostálgico me encuentro Recordando aquel amor Recuerdo de un romance Que tú y yo vivimos Contigo allí quedaron El mar, la arena y el sol 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 Gracias por ver el video.